¿Pero quién eres? Dímelo, ¿de dónde vienes y cómo te llamas? Si no llamo a Leonidas y a Drago para que te den una de las buenas. Tranquilla Carmen, soy yo Leonidas, con un cuerpo nuevo. ¿Pero cómo es posible, mentiroso Drago? Tranquila Carmen, ¿qué te pasa? Este aquí dice que es Leonidas. Si ya lo sé de todo, es Leonidas, solo mira en sus ojos y lo verás. Si ya lo veo, Leonidas, ¡qué susto! ¿Pero cómo es que tienes ese cuerpo? Pues tranquilla que te lo explicaré todo. Esto todo tiene origen hace unos tres años, cuando estaba grabando el vídeo del File Fin del Mundo 2012. Si quieres salvar el mundo del 2012 está bien, de esta vez será gratis. Pero si lo quieres salvar del 23 de septiembre 2015 tendrás que darnos tu cuerpo de dragón moderno y volver al estándar, como vuestros antepasados de hace unos 3.000 años. Vale, todo por mis amigos, pero tiene que garantir que el mundo estará a salvo por más mil años. No te preocupes, nosotros los dioses te damos nuestra palabra. Y eso del cuerpo, volveré yo mismo para buscarlo 7 meses antes de la fecha 23 de septiembre 2015. Entonces que así sea, y hasta 2015... ¿Estás listo? Sí. Ya está. Pero joder, este cuerpo no es tan malo, creo que me puedo acostumbrar. Me alegro de que te guste, te demos el mejor cuerpo estándar, por hacer es el sacrificio de salvar el mundo por tus amigos, y los otros seres vivos de la Tierra. Muchas gracias Ignael, y dales las gracias también a los otros dioses. Pero coño lo hiciste por todos nosotros, gracias. De nada, yo haría todo por mis amigos y familia. Bueno, volviendo a la actualidad, porque no vamos hasta Japón, quiero ver el concierto de Atsume Miko. Ya compre los tickets de Avión XE. Eres el mejor, pero espera ahora que tienes un cuerpo nuevo, no quieres un nuevo nombre. Me podéis llamar rago como tú. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!